A veces nuestra vida se hace aburrida, todo a nuestro alrededor, como la presión, el trabajo, las familias que nos quieren denunciar a todo. A continuación queremos llegar a un lugar tranquilo, donde nadie sabe quién somos. Y yo solía correr lejos, un lugar extraño, y este lugar estaba en mi corazón para siempre. Y hoy voy a compartir con ustedes esa luz, esa ciudad, Puntao, la ciudad de Namor. Solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando, solo sé que estamos disfrutando, esta vida makes me happy. ¡Sofía! Salud por toda la gente, que la mente está caliente, el pasado en el pasado, esa vida makes me happy. No quiero ningún amor, ¿qué es lo que dices? No quiero darme mi número, no lo analices. Solo quiero tener un buen tiempo, hacer un pequeño, pequeño danse con ti. Quiero despegar mi cabeza, quiero hacer que todos los chicos se despegue. Put your hands on my hands, baby, muévelo, la vida es una de aquí, muéve, muévelo. Put your money where your mouth is, muévelo, muévelo. Put your hands on my hands, baby, muévelo, la vida es una de aquí, muéve, muévelo. Put your money where your mouth is, muévelo, muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, muévelo. Esta ciudad es un centro de petróleo y uno de los centros turísticos más grandes de Vietnam. Tiene las playas hermosas. Esta ciudad es una pánula de escape para los habitantes que residen en la ciudad de Hojimen y necesitan huir a esta cuna de espanto para respirar un poco de aire fresco mientras se relajan acerca de mar. Visitar esta ciudad es una manera fácil y económica para salir de un día de la ciudad de Hojimen y realizar una excursión a la playa. Uno de los destinos más detecados de Bung Tau es la Planca Villa de Baudai. Es el último rey de Vietnam. Y ahora, vamos a visitar este destino, ¿vale? Bung Tau es una mansión de estilo arquitectónico europeo a finales del siglo XIX, situado en el monte de Nui Lón de la ciudad de Hojimen. Bung Tau fue utilizado como un lugar de descanso para el gobernador general de Indonesia y el emperador de Baudai y los presidentes de Vietnam República. También es donde el gobierno colonial francés detuvo André Tentai del 12 de septiembre de 1907 hasta 1916. En Autoridad, el parecido es uno de los lugares turísticos para visitar Bung Tau. Y en Bung Tau tiene las vistas frente a la playa rodeado por un pequeño bosque con muchos árboles especiales, los árboles de porcelana. Y ahora, vamos a ver cómo es su arquitectura, ¿vale? Hay dos entradas a Blanca Villa, un camino furioso para los coches que corren bajo de los bosques. Este es el camino para los coches. Ahora, vamos a descubrir otra entrada a Blanca Villa, ¿vale? ¡Vámonos! Esta entrada es una pasadera que tiene 146 escalones antiguos de piedra. Blanca Villa tiene 19 metros de altura, cuenta con 3 plantas. Con todos los audaces de la arquitectura francesa de finales del siglo XIX. El túnel fue utilizado para coordinar la recepción de esta en la planta baja. Aquí también decoraron los artefactos antiguos para la decoración de interiores, tales como los colmillos de elefante africano de 170 centímetros de longitud, las estatuas de tres santos, que representan a la felicidad, a la prosperidad, a la salud, la planta superior que fue utilizado para el descanso. En la actualidad, Blanca Villa es utilizado como un museo, mostrando temas como las vengancias que fueron encontrados de los restos de un naufragio hundido en la zona de Gowong, 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 cañones y muchos artefactos valiosos. Otros se encuentran a través de escapaciones arqueológicas en Paribongtao. Viajar para Gowongtao se llega a experimentar una acción de confort, relajación junto con las hermosas playas y los destinos turísticos interesantes, y he tenido una ciudad en mi corazón, un segundo hogar, y usted, ¿por qué no viajar para Gowongtao una vez? Viajar para Gowongtao, colerear tu vida. Gowongtao 4 5 6 6 1